Mi nombre es Irene Bernau y junto con mi esposo Ricardo Espinosa, fabricamos productos de limpieza bajo la marca Glam. Glam es una línea de productos de limpieza, emprendimiento de Irene Bernau y su esposo Ricardo Espinosa. Hace siete años comencé este negocio con mi marido, cuando nos quedamos los dos sin trabajo. Entonces quedamos los dos pensando en qué podemos hacer algo para nosotros. Y comenzamos a dar vueltas y agarramos la idea de productos de limpieza. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita limpiar sus casas. Este emprendimiento tiene como objetivo buscar como todos los nicaragüenses consuman lo propio, dándole prioridad al bienestar de todas las familias del país. El reto para nosotros ha sido que la gente ocupe los productos nicaragüenses. Ha sido un reto porque hay un estigma de que la gente cree que los productos nicaragüenses no son buenos. Pero sí hay que ayudar a nuestro prójimo para que salgamos adelante. A pesar de las dificultades que ha afrontado este emprendimiento familiar, han podido salir adelante y alcanzar sus sueños. Hemos logrado posesionar nuestra marca a nivel nacional, la cual tenemos registrada. También hemos conseguido financiamientos mediante ONGs, proyectos y bancarios también, financiamientos bancarios, lo cual nos ha ayudado a ampliar nuestra capacidad de producción. Hemos logrado obtener un financiamiento también para ampliar nuestras instalaciones, donde estamos construyendo ya un laboratorio para fármacos, un laboratorio para higiénicos y un laboratorio para cosméticos, con nuestro laboratorio también de control de calidad. Los productos de limpieza desempeñan un papel esencial en la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en la escuela o en la oficina, debido a que gracias a estos se puede realizar una eliminación segura y eficaz de la tierra, los gérmenes y otros contaminantes. Hemos logrado optimizar los procesos, lo cual nos ha ayudado a producir cada vez más. Hemos logrado estandarizar también estos mismos procesos, lo cual nos ha incrementado la calidad desde el inicio hasta la terminación del producto. Nosotros nos vemos en cinco años presentes en el mercado nacional, en supermercados, en establecimientos pequeños, ya sea en pulperías y también en establecimientos grandes, como los grandes supermercados que se están desarrollando aquí en el país. Entre los logros obtenidos con este emprendimiento, está el posicionamiento de su producto, contribuyendo con el bienestar de muchas personas en hospitales y albergues. El mensaje que le daría a los emprendedores es de ser constante en lo que están haciendo, ¿verdad? Hay altos y bajos, pero siempre se logra algo bueno si uno tiene ese sueño y quiere seguir adelante. También es bueno, ¿verdad?, que sea emprendedor uno en su país para que ayude a la economía nicaragüense. El emprendimiento de esta pareja ha superado muchas expectativas, contribuyendo de manera positiva con el desarrollo del país. Elizabeth Blandino, Voz TV